El escritor Andrés Díaz Delgado nos presenta una novela histórica ambientada en las cercanías de Burgos, a finales del siglo XIX, recién perdidas las últimas posesiones de ultramar. De ella se cuenta la aventura quijotesca que emprende un hombre en el extrañamente calmoso escenario que siguió al desastre. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!